Hola fanáticos de Mismo Yo Español, bienvenidos, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Episodios Subestimados de The Big Bang Theory. En esta lista veremos más allá de la servilleta de Nimoy y de la alberca de pelotas, pues estaremos hablando de episodios que no reciben la misma atención y amor que los demás, aunque deberían. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Número 10 The Separation Triangulation Soy Dr. Rajesh Kutrapali y gracias por tomar una camisa conmigo. A través de los estados. En este episodio, Raj se acuesta con una mujer recién separada y Sheldon alquila su antigua habitación para mantener su trabajo separado de su departamento y de Amy. Generalmente no se menciona este episodio, pero tiene muchas cosas buenas, desde el chiste recurrente de Raj con una pausa al final de sus… espectáculos en El Planetario hasta Leonard, que se vuelve loco porque Sheldon es un inquilino tranquilo y respetuoso. En cuanto a cada dilema, por supuesto que Raj se iba a ser amigo del ex de la chica y le iba a gustar su historia de amor. Sheldon atrapa a Leonard por un tecnicismo en el nuevo contrato de alquiler, y éste se siente bien por la familiaridad del evento. Número 9 The Positive Negative Reaction Este episodio de la novena temporada está extrañamente subestimado, sobre todo considerando que tiene una de las cosas que siempre logran crear un buen capítulo, Sheldon ebrio. Sheldon Cooper ebrio siempre es una buena razón para reírse. Cuando Howard descubre que Bernie está embarazada, se pone súper emocionado al principio. Sin embargo, pasa a estar muy asustado y los chicos lo llevan a tomar una copa para calmarlo. Es entonces cuando Sheldon se emborracha y a Howard se le ocurre la idea de un sistema avanzado de guía. Entonces llega la hora del karaoke cuando Bernadette se sube al escenario y todos le cantan. El punto culminante es la interpretación de Rush y Leonard de Push It. Número 8 The Fatal Kick Catalyst Cuando hablamos de los episodios de la Comic Con, todos recuerdan en el que los chicos no consiguen entradas para San Diego o les roban el auto de camino a Bakersfield. Sin embargo, a menudo olvidan que Penny recibe una invitación para firmar autógrafos en la Comic Con de Van News, lo cual es bastante triste. Aunque Penny es la que firma autógrafos, es Leonard quien se convierte en la estrella de la convención cuando los chicos se enteran de que logró casarse con la chica gorila. La serie hace muchos chistes de que Penny es demasiado bonita para Leonard, pero son solo algunos de los mejores. Tampoco podemos olvidar que Sheldon y Amy invitan a alguien a almorzar, lo que nos lleva a otra gran escena en la que él está borracho. ¿Sabes lo que más me encanta de ti? Tu escritura es impecable. ¡Gracias por verlo! No, no pusimos este episodio en la lista por el disfraz de graduado sexy de Leonard, aunque tenemos que admitir que lo sabe usar bien. Aunque el discurso de Leonard es bastante sentimental e importante, son Howard y Sheldon los que se roban el show en este capítulo. Rush no puede hacer que su nuevo dron funcione así. que el ingeniero y graduado del MIT, Howard intenta arreglarlo, pero acaba desmontándolo por frustración. Como ni así funciona, se rinde y llama al servicio de atención al cliente, lo que da lugar a uno de los mejores chistes de toda la serie. Número 6 de Bitcoin Entundlement Cuando la gente habla de los episodios Flashback de Big Bang, siempre mencionan el de la tercera temporada de Starcase Implementation, donde Leonard conoce a Sheldon y nos enteramos de cómo se descompuso el ascensor. Pero, como muchos fans de la serie saben, hay otro que no recibe la atención que merece. Cuando Howard, Rush y Leonard recuerdan que invirtieron en bitcoins hace siete años, lo que tenemos como resultado es una serie de flashbacks, mientras los chicos intentan recordar dónde está la criptomoneda, aunque la conclusión no deja feliz a nadie. . . . Número 5. The Gorilla Experiment. ¿Sabían que las galletas Fig Newton llevan el nombre de un pueblo de Massachusetts y no del científico Sir Isaac Newton? Nosotros también. Pero solo porque vimos el episodio de la tercera temporada en el que Sheldon intenta enseñarle a Penny un poco de física. También le enseña un poco sobre el trabajo de Leonard y la naturaleza derivada de su investigación en curso. Básicamente entendemos cómo se siente Penny todos los días después de este breve discurso. Howard se pone en modo bestia celosa con Leonard, que es otro buen momento de este episodio. Número 4. The Parking Spot. Escalation. Hasta los fans casuales de Big Bang conocen el lugar de Sheldon en el sofá, que él describe como... Pues bien, en una extensión muy divertida del chiste de su lugar, en la sexta temporada Sheldon y Howard entablan una batalla por el lugar de estacionamiento de Howard en la universidad, mismo que solía pertenecer a Sheldon y que, en lo que a él respecta, todavía lo es. La batalla cuenta con muchos momentos memorables, el mejor de los cuales consiste en que cada uno utiliza sus cuerpos desnudos como arma en la guerra por el lugar. La pelea incluso se extiende a sus parejas y Penny termina con la nariz rota. Número 3. The Barbarian Sublimation. Es difícil imaginar a Penny como una gamer obsesiva y es casi imposible pensar que algún chico la rechace. Y, sin embargo, en el episodio de la segunda temporada, The Barbarian Sublimation somos testigos de ambas cosas. Oh, I see. ¿Qué significa eso? Oh, I see. Sí, pero ¿qué significa eso? Penny está triste por su vida y su carrera cuando descubre Age of Gunnan, simulador con el que se obsesiona, y la lleva a acosar a Sheldon con preguntas. ¿Hola? Penny, esto no es una buena hora. No, te dije, no estás preparada para el sanctum de los sueños. En un esfuerzo por quitársela de encima, la registra en secreto en una página de citas. Pero cuando el chico aparece, la Penny que conoce no es exactamente lo que esperaba. ¿Por qué prefieres socializar con Tom, que es un adorador sexualmente pasivo? Whatever, lo he descubierto a mí mismo. Bye, Penny. I'm sorry, dude. She didn't look anything like her picture. Al final, es Howard, quien involuntariamente la ayuda a dejar el hábito. ¿Puedo interesar a ti en una tarde de questing espiritual, seguido por un flag and a veil en Yon Virtual Tavern? Sí, claro, ¿por qué no? Oh, Dios mío, necesito ayuda. Número 2. The Werewolf Transformation Hey, Sheldon. Hola, estoy aquí para mi cabello con el señor D'Onofrio. Lo siento, el padre Tony está en el hospital, él está bastante enfermo. Oh, querido, el señor D'Onofrio está en el hospital. ¿Por qué estas cosas siempre suceden a mí? Las estrellas de este episodio tan subestimados son de nuevo Sheldon y Howard. En la trama principal, Sheldon quiere cortarse el cabello, pero cuando su barbero habitual no está disponible, se niega a cortárselo, y su estricta existencia se ve destinada a una vida de caos con bongos. Aunque esta escena es increíble, podemos argumentar que es mejor el monólogo de Howard sobre su noche de supervivencia en la NASA. Suponiendo que no estén gravemente deshidratados, podrían llorar de risa cuando describe su noche íntima con un armadillo. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con más episodios que se merecen más reconocimiento. The Co-Habitation Experimentation Sheldon y Amy se van a vivir juntos, y Rush se entera del sexo del bebé de Howard y Bernie. Esto no es un problema, ¿vale? Si no quieres saber, no tengo que decirlo. No queremos que tú lees. Ok, bueno, eso es un problema. The Troll Manifestation Stephen Hawking trollea a Sheldon y Howard mientras las chicas se trolean entre sí. Creo que he encontrado algo que disfrutará de ver más. ¿Qué es? Oh, solo un video de Bernadette en una pagaña de belleza. ¿Qué? Ok, he aprendido mi lección de hacer maldita a la gente es malo. No he aprendido mi lección, jugálo, jugálo. The Focus Attenuation Que Penny tenga que trabajar no significa que Amy y Bernadette no puedan salir a divertirse en Las Vegas. Hey, Penny, vamos. Hemos encontrado un lugar que tiene estrellas a los hombres australianos. Queremos ver si se trajan su dinero en la otra dirección. The Precious Fragmentation Un anillo para gobernarlos a todos y Penny golpea a Sheldon en la cara. ¿Estás golpeando? ¡Estoy pleando! ¿Qué fue eso? Sheldon trató de tomar el reino y lo lo puse. Esa es mi chica. The Matrimonial Metric Sheldon y Amy prueban en secreto a sus amigos para elegir a su padrino y dama de honor. Wait, 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 just out of curiosity, which one of you figured it out? I did. Impressive. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1 de Solo Oscillation No entendemos por qué no se habla más de este episodio, porque es un capítulo genial en el que todas las líneas argumentales son sumamente divertidas. Howard está demasiado ocupado para practicar con Rush, por lo que él se asocia con Bert, lo que nos lleva a nuestro gran éxito Six Tons of Granite. Luego tenemos a Amy y Leonard, que estrechan vínculos por su forma de ser, lo que obliga a Penny a escapar al apartamento de Sheldon, donde se toma un par de minutos para ayudarle a resolver la teoría de cuerdas. Y se pone aún mejor cuando vuelve a su casa y pone a Leonard y a Amy al corriente de la nueva teoría. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Bienvenido. E입니다. Y estoy así. Y Ofraguele si te ponemos el coronavirus web. Enchegamy a los nuevos blogs, hasta la palestra de Vía, desde adesso. También en nuestras fotos, para dar estejas ver el Coronavirus. Y luego vamos a mi verdadero de onions. La conexión de la cual haltilla voy a parar el curso de Mismo yo Español y que nos ama. Y ya tengo un realmente político en mi Packade por compasado que utilizo un tiro en tus pescadillas y así.